Mediante la estrategia PRAZ adoptada por el Ministerio de Salud para contrarrestar el incremento de contagios por coronavirus, se aumentaron el número de tomas de pruebas en el municipio de Pasto, lo que colapsó los tres laboratorios clínicos que cuenta la ciudad para el análisis biológico de las muestras. Lo que busca es detectar de forma oportuna el paciente COVID positivo para hacer un aislamiento selectivo inteligente, y disminuir la probabilidad de que se disemine y se contagien más personas de COVID positivo. A mayor toma de muestras, obviamente vamos a encontrar probablemente más pacientes, y por eso es que encontramos que esto se ha aumentado, el aumento de los resultados. Como les decía, superamos los 2.100 pastuzos con COVID positivo. Sin embargo, si ustedes pueden observar, la gran mayoría de estas personas se encuentran en manejo en casa, en aislamiento en su casa, no están en estado crítico, y lo que estamos haciendo es que estas personas no contagien a otras, y por lo tanto estamos controlando el número de casos positivos que podrían llegar a haber. Debido a ello, los resultados de las pruebas, que antes entregaban en un tiempo estimado de 78 horas, se ha prolongado hasta en 5 días, dificultando el manejo de las cifras de contagio en el municipio de Pasto. Nosotros hacemos la toma y el laboratorio de referencia con el que hemos hecho un convenio para el procesamiento es el del Hospital San Pedro, y ellos venían, tienen una capacidad para 350 muestras diarias, y tengo entendido que la semana pasada superaron las 800 muestras por día, lo que hizo que ellas colapsaran y en este momento retrasaron la entrega de resultados de 3 a 7 días. Esperamos que este fin de semana disminuimos la búsqueda activa de las pruebas para que el hospital se pudiera poner al día con los resultados de las muestras que ya estaban tomadas y así volver a retomar la misma actividad y poder entregar las pruebas de forma oportuna en las 72 horas. Pese a esto, la S. Pasto Salud continúa realizando la toma de pruebas y tamizaje en zona urbana, y un importante número de población en la zona rural del municipio. Restamos el servicio en 22 sedes, de las cuales 14 son del área rural, nosotros llegamos hasta Encano, Caldera, Santa Bárbara. Nosotros en el Encano y en Santa Bárbara contamos con ambulancia 24 horas, en el caso de que se requiera la atención, estamos presenciales en el día y en la noche utilizamos la remisión directa a través de las ambulancias. Desde el inicio de la estrategia PRAES, la S. Pasto Salud ha realizado más de 1.900 pruebas que han ayudado a identificar a tiempo pacientes COVID positivo reflejados en el incremento porcentual de contagios en la capital nariñense.